Buenos días, damos comienzo a nuestro noticiero de hoy con las novedades impositivas y previsionales de la semana. Hoy estaríamos ya cerrando lo que es el mes de septiembre. Los temas que vamos a estar viendo hoy van a ser la resolución normativa de ARBA, perdón, la 27 del 2019, la ley 6.195, la ley de corriente 6.503, la resolución general de AFIP, la 4.580 y la 4.581, también la resolución general de AFIP, la 4.579 y por último vamos a ver un poquito el esquema de cómo se van a tener que informar las ventas a tasa cero. Pero antes de arrancar con el temario que vamos a tener para hoy, me gustaría recordar un poco lo que era la resolución general 4.523, que fue publicada en el mes de julio. Esta resolución, vamos a recordar que mediante esta se estableció que las retenciones y percepciones de IVA de todo tipo, a partir del 1 de octubre, ya no van a utilizar más el SICORE, sino que las van a estar informando por el CIRE. Esto es para retenciones y percepciones del régimen general, pero también para las retenciones de IVA del CISA, que es el sistema de información simplificado agrícola para el caso de los granos. Esto hay que tenerlo en cuenta porque ya el 1 de octubre ya arranca. Ahora sí, ya arrancando con las novedades que tenemos esta semana, es que fue publicada la resolución general, la 4.523. Fue publicada la resolución normativa, la número 27 del 2019, sobre regímenes de recaudación de impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos. Con esta resolución, lo que se hace es modificar las fechas para las presentaciones de las declaraciones juradas y el ingresos de los importes recaudados por los agentes de recaudación de los impuestos sobre ingresos brutos y de sellos, que corresponden a los meses de julio, agosto y noviembre de este año. Por otro lado, lo próximo que tenemos es la ley 6.195, en donde se establece que con fecha del 19 de septiembre se publicó en el boletín oficial esta ley, mediante la cual lo que se dispone es un amplio régimen de regularización de obligaciones tributarias que se hayan vencido al 31 de julio, con importantes condonaciones de intereses resarcitorios y punitorios, multas, siempre que los contribuyentes deudores adhieran al régimen, ya sea mediante el pago al contado de la deuda o en planes de pago hasta 120 cuotas con interés de financiación mensual, con tanzas que van desde el 1 al 1,5%. Si bien el régimen tiene que ser reglamentado por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que es la JIP, lo que hicimos, o sea, lo que hice más que nada fue resumir un poco esta normativa, porque tiene diferentes títulos. O sea, esta normativa se está dividiendo en tres títulos. El título 1 nos habla de los beneficios fiscales, donde la ley dispone la condonación de los gravámenes por uso, ocupación y trabajo en el espacio público como superficie, subsuelo y espacio aéreo, y abasto siempre que no se hubieran abonado ni contaren con sentencia de ejecución fiscal firme en el supuesto de haber sido transferidas para su cobro por vía judicial. Por otro lado, también se amplía la vigencia de los beneficios establecidos por la ley 6.169 hasta el 31 de diciembre de este año, mediante la cual se eximió del pago de impuesto de sellos a las operaciones de compra-venta de automóviles cero kilómetros o sin uso, el cual el valor sea igual o inferior a 750.000 pesos y que estén radicados o que se radiquen dentro de CABA, en la fecha obviamente que se indica. También el título 2 de la normativa habla de lo que es el alcance de la misma y acá dice que podrán regularizarse las obligaciones vencidas al 31 de julio de este año o las infracciones que se hayan cometido a esa fecha. Se van a poder efectuar dentro del plazo que establezca la FIP, el cual no puede exceder al 31 de diciembre del 2019 inclusive, y por otro lado el acogimiento va a ser total o parcial y en esa medida van a operar estos beneficios. Si la deuda se encuentra en gestión judicial, por ejemplo, va a tener que realizarse por el total de la deuda reclamada en ese juicio. ¿Quiénes van a quedar o qué va a quedar excluido de esta normativa? Bueno, los declarados en estado de quiebra, los condenados por alguno de los delitos previstos en el régimen penal tributario respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme o exista acuerdo de avenimiento homologado con anterioridad al 19 de septiembre, siempre que la condena no estuviera cumplida, obviamente. Los condenados por delitos comunes contra la administración central u organismos descentralizados o entidades autárquicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las caducidades del régimen establecido por esta ley, los planes vigentes al 31 de julio de la ley 5.616, que se trata de planes establecidos en el título 2, regularización excepcional de obligaciones tributarias de esta ley, en los cuales se podía incluir obligaciones vencidas al 31 de mayo del 2016. No darán reintegro o repetición las sumas ingresadas en concepto de intereses y multas con anterioridad al 19 de septiembre. Y por último, se establece dentro también de la normativa el título 3, en la que se suspende con alcance general por el término de un año el plazo establecido en el inciso 1 del artículo 81 del Código Fiscal del 2019, que expresa así, las acciones y poderes del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para determinar y exigir el pago de los impuestos y demás contribuciones integrantes de su régimen rentístico y para aplicar multas y clausura y exigir su pago prescriben por el transcurso de 5 años. La suspensión va a alcanzar a la totalidad de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y responsables estén o no inscriptos. Y todas estas disposiciones entraron en vigencia a partir del 19 de septiembre. Entonces, la vigencia es que todas las disposiciones entran a partir del 19 de septiembre de este año. La próxima ley publicada fue la de Corrientes, la 6.503, donde se establece que la provincia de Corrientes adhiere al régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública, que es la ley 27.424, y con este se establecen algunos beneficios impositivos, como que se establece que van a estar exentos del impuesto sobre los ingresos brutos, los ingresos obtenidos por la actividad de inyección a la red de excedentes de energía eléctrica, y también se dispone la exención en el impuesto a los sellos a los instrumentos que se suscriban para el desarrollo de la actividad de generación eléctrica de origen renovable por parte de los usuarios de la red de distribución para su autoconsumo y para la eventual inyección de excedentes a la red. Luego tenemos la resolución general de AFIP, la 4.580, donde se incorporan a las entidades sin fines de lucro como suburgentes alcanzados por el plan también de facilidades de pago temporario de hasta 120 cuotas para obligaciones corrientes que hayan vencido hasta el 15 de agosto, según lo que decía la resolución general de AFIP, la 4.557. Y también se aclaran que van a poder adherirse a aquellos categorizados en el sistema registral como potencial micro, pequeña y mediana empresa del tramo 1 y 2. También se establece que la suspensión de embargos por parte de la AFIP va a resultar aplicable hasta el 12 de noviembre de este año. Las nuevas entidades alcanzadas que van a poder regularizar sus obligaciones son las asociaciones, fundaciones, cooperadoras, institutos de vida consagrada, asociaciones simples, iglesias, entidades religiosas, entre muchas otras, quedando excluidos los sujetos que se encuentren o hubieran estado alcanzados por los beneficios del régimen de retención y percepción para los aportes y contribuciones patronales que corresponden a los jugadores de fútbol, que es lo que establece esta normativa. Luego se publicó la resolución general de AFIP, la 4.581. Esta habla sobre el impuesto al valor agregado, estableciendo los requisitos, plazos y condiciones que van a tener que observar los responsables inscritos en IVA que estén en condiciones de solicitar la devolución del crédito fiscal que tengan como saldo a favor técnico por compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital luego de transcurridos seis periodos fiscales consecutivos según lo que está normado en el artículo 24.1 de la ley de IVA. ¿Cuáles serán los requisitos para poder solicitar este beneficio? Es que van a tener que estar inscritos en el impuesto al valor agregado y a las ganancias, van a tener actualizados el domicilio fiscal electrónico, el código de actividad, no van a poder registrar incumplimientos de declaraciones juradas e informativas y van a tener que haber presentado todas las declaraciones juradas correspondientes de periodos que no estén prescriptos. A los efectos de poder tramitar este beneficio, los responsables van a tener que acceder a la opción presolicitud del servicio CIRC, Sistema Integral de Recuperos, Régimen de Devolución de Saldo Técnico mediante el artículo 92 de la ley 27.430, es como se establece en el ítem, dentro de la página web del organismo, el que va a estar disponible entre los días 1 y 10 del mes de diciembre de cada año. Y dentro de las 48 horas de finalizado este plazo, la FIT lo que va a hacer es comunicar al responsable a través de la opción consultas de comprobantes habilitados por suficiencia de cupo fiscal, puede ser total o parcial, lo que podrá incluir en la solicitud del beneficio, y luego también se va a tener que ingresar al servicio CIRC, que es el Sistema Integral de Recuperos, para poder generar el formulario 8.117 web. Adjuntando, obviamente, también un archivo en formato PDF, que va a tener que contener un informe especial extendido por un contador público independiente, donde se expone la razonabilidad, existencia y legitimidad de todos estos créditos o bienes de uso que están incluidos en esta solicitud. Este informe va a tener que ser validado por el profesional, para lo cual va a tener que ingresar con su respectiva, obviamente, clave fiscal al servicio de nuevo CIRC, mediante la opción de régimen de devolución de saldo técnico. Se va a poder presentar una sola solicitud por año, hasta el 31 de diciembre del año en que corresponda la solicitud que se quiera presentar. La resolución por parte de AFIP se va a comunicar dentro de los 15 días hábiles administrativos, contados desde la fecha en que la solicitud haya sido formalmente presentada y admisible. Y en el caso de que surja algún tipo de inconsistencia, como resultado de los controles informáticos que se hayan sistematizado, el juez administrativo va a proceder a detraer los montos correspondientes de los importes consignados en la solicitud del beneficio. Y por último, para terminar con esta resolución, se señala que en relación al año 2019, durante el mes de octubre de este año, se habilita entonces el servicio denominado CIRC, que habíamos dicho que es el sistema integral de recuperos, de régimen de devolución de saldo técnico, para indicar la carga de datos en la opción pre-solicitud establecido en el artículo 92 de la ley 27.430. Por último, la última resolución que tenemos en esta semana es la AFIP, la 4.579, donde la AFIP acá elimina alícuotas diferenciales de percepción de ganancias en operaciones de importación definitiva de bienes para consumo, donde el valor FOC unitario declarado se inferió al 95% del valor criterio. Bueno, esto va a resultar de aplicación a partir del 1 de octubre. Estas fueran las novedades de la semana, pero lo que me gustaría un poco comentar es en cuanto a cómo tengo que informar las ventas que son a tasa cero. Acá lo que sucede es que no hay un campo para cargar estas ventas con esta alícuota a tasa cero. Entonces, vamos a hacer una breve explicación de cómo es que se tienen que cargar. Esto es obviamente para aquellos contribuyentes que van a estar amparados dentro del decreto 567 de este año. Van a tener que presentar el formulario 731, como lo ven en pantalla, que son operaciones no grabadas y exentas, excepto exportaciones. Entonces, van a tener que indicar el monto de estas operaciones. Luego se va a tener que generar el formulario 2002 que iba por actividad. En la primera pantalla, para iniciar la declaración jurada, se va a tener que tildar que realiza operaciones exentas o no grabadas. y de esta forma se va a poder procesar los montos que estén alcanzados alícuota cero. Bueno, ahora sí, llegamos ya con todas las novedades de septiembre. Nos volveremos a encontrar la semana que viene como para terminar un poco con este mes y arrancar hablando ya de lo que se haya publicado los primeros días de octubre. Muchas gracias. Gracias. Gracias.